Todo hombre tiene que saber cómo cuidar sus zapatos y si me lo permiten, ahora vamos a hablar de cómo darle un buen mantenimiento a los zapatos, particularmente si son zapatos finos y caros. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, miren, yo les sugiero lo siguiente, si sus zapatos son buenos, siempre por las noches cuando se los quite, cepillelos, quítenles el polvo para que el día siguiente estén limpios y no tenga que estarlos boleando todos los días. Pero para bolearlos, use siempre un humectante de la marca Colonil, es un humectante a base de ceras, es una formulación alemana y yo creo que es lo mejor que hay en el mercado. Debe tener usted también un cepillo de cerda blanda para poder cepillar el zapato después de haberle puesto el humectante y le van a quedar perfectos, el humectante le va a devolver la suavidad, el tono y la porosidad a la piel. Siempre la va a dejar tal como era cuando estaba nuevo el zapato. Pero va a necesitar guardarlos con un hormador, pero tiene que ser un hormador de madera. No compren los hormadores de plástico porque no llenan el zapato y porque suelen maltratar el talón, porque siempre hay una especie como de gusano que se tuerce, se dobla y atora contra el talón del zapato. Y ese gusano tiene un embolo abajo que de alguna manera lastima el talón. Necesita usted comprarse un hormador de madera como este, un hormador que entra esto así hasta delante del zapato, usted lo empuja, mete el talón y lo suelta. Y entonces solito se empuja y si usted ve esto es madera, una madera blanda y suave que va a cuidar muy bien el talón del zapato, no lo va a lastimar y aquí adelante siempre va a tener el empeine alto porque de eso se trata, de que se suba el empeine del zapato para que se extiren otra vez las arrugas que se pudieron formar durante el día. Estos son los hormadores de madera que debe usted adquirir. No compre de otros, compre estos que funcionan así. Se lo recomiendo ampliamente para que sus zapatos valgan la pena la inversión que hizo en ellos, porque mire, un zapato barato, pues ni para qué se esmera tanto en cuidarlo, no le va a durar tanto de todos modos porque le va a lastimar pronto, se va a acabar el acoginamiento, la suela no es lo bastante fuerte como para aislarle de los accidentes del piso. Compre siempre un buen zapato, un zapato fino, invierta en zapatos, si quiere, baje su presupuesto de la ropa, pero el presupuesto de los zapatos siempre auméntelo porque siempre vale la pena. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca del cuidado de los zapatos finos y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete, púrselo para unirse en nuestra comunidad. Muchas gracias.